Mira, Silverio Portal, hoy amaneció vigilado. Su casa, Silverio Portal, el señor mayor, que lo que sale es a tirar fotos, a hacer denuncia de la realidad miserable en la que está viviendo la gente. Hoy amaneció con el edificio rodeado. Mira aquí, lo denuncia él mismo desde la mañana, mira. Buenos días. Para todos mis seguidores, en este momento me encuentro sitiado nuevamente por la policía y por la seguridad del Estado. Yo esto lo veo rutinario, esto lo veo algo que para mí no tiene sentido porque yo no he matado a nadie, no he hecho nada fuera de lo normal para tener ese seguimiento. Hay usted también de policía, el pueblo de robo que está allá desde la seguridad y otros más que están ahí haciendo su trabajo. Silverio gastando gasolina, Silverio... Es muy cierto todo. Silverio Portal Contreras pertenece al movimiento del sí y defensor de los derechos humanos. Hoy este hombre, un anciano, apareció encerrado en su casa, sitiado en su casa. Hoy los otros personas mayores, ancianas, en su cola. Ponme ahí la cola atrás de los camiones y todo esto, Sandy. Hoy el cubano que salió a participar, a votar porque no le quedaba más remedio, porque no me voy a marcar. Todos los cobardes y todos los cómplices, mire cuál es la realidad. Hoy, un día más, correteando atrás de un camión lo que llegó, lo que tengan, lo que puedan, lo que consigan. Esta es tu realidad, por la que tú, por una razón u otra, saliste a participar en el circo y es la realidad que tú quieres que continúe. Bueno, hermano, si esto es lo que tú sientes que mereces, entonces a lo mejor vale la pena que lo vivas o que lo mueras. Cada uno, cada pueblo tiene lo que cada pueblo es capaz de conquistar. Si el pueblo cubano no quiere ser libre, no sabe ser libre, quiere seguir viviendo en esta indigencia, quiere vivir cada vez más la violencia. Ponme ahí las rejas como amanecieron vandalizadas, robadas casas que las que le levantaron las rejas de las puertas de protección. Mira, si el pueblo cubano lo que quiere es esto y siente que esto es lo que ustedes merecen, pues esto es lo que tendrán. Esto la dictadura sí se lo puede garantizar. Todo lo que sea, acabar con ustedes. Si ustedes no entienden que seguirle el juego a la dictadura es apoyar la dictadura a nivel internacional, tu imagen la venden como que tú estás allí. A lo mejor tú estás allí para invalidar la boleta. A lo mejor tú estás allí para meterle un manuscrito a la boleta, pero tu imagen la venden al mundo como que tú estás participando en unas elecciones. Si no te das cuenta que tú no puedes seguir siendo el trapo de limpiar piso de este pueblo, pues a lo mejor te puede suceder lo que le ha sucedido a esta señora que le abrió la puerta a un inspector que venía a su casa y terminaron golpeándola y robándole lo que tenía dentro de la casa. Si esto es lo que quiere vivir el pueblo cubano, como el ratero robabombillo de un poste, que no tienen, su salario no le alcanza para comprar un bombillo, tienen que treparse en una mata, en un poste, en un andamio para conseguir un bombillo que podrían tener en libertad trabajando y comprándolo. Si esta es la manera en la que el pueblo cubano quiere seguir viviendo, bueno, pues en joy, chicos. sigan siendo continuidad, sigan muriéndose de hambre, sigan rateriando. Si esto es lo que ustedes consideran, que esto es lo que ustedes tienen que vivir, entonces nadie puede hacer nada por ustedes. Pero vívanlo, pero vívanlo. Si usted se prestó para eso, vívalo. No pida ayuda, no pida recarga, no pida dólares, no pida el traje de los 15 de la niña, no pida nada. Viva su comunismo asqueroso. Vívalo. O entonces, salga a la calle y pida un cambio radical. Hay un solo camino para que se acaben todas tus miserias. Hay una sola acción que tú, como pueblo, tienes que hacer para decirle al mundo entero, yo no quiero seguir viviendo así. Tú sabes cuál es. No lo haces por cobarde. No lo haces por conformista. No lo haces porque sientes que cada miseria que te ocurre es lo que te mereces. Cuando te canses de ser lo peor, la última carta de la baraja, recuerda que la libertad está en la calle. Cuba, cuando tú quieras, dale para la calle. Pa' la calle, Cuba, pa' la calle, Cuba. Cuba quiere libertad. 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 Con alegría. Cuba, levántate.